Feliz Pascua de Resurrección Querido hermano, acabamos de celebrar el tiempo de cuaresma, tiempo que nos lleva hacia la Pascua. Estamos celebrando el tiempo pascual. Cristo resucitó la madrugada del domingo. Y si Cristo no hubiese resucitado, vana y superflua sería nuestra fe y no tendríamos sentido a lo que hacemos, a lo que celebramos, a lo que vivimos y a lo que transmitimos. Por eso la resurrección es el sentido del gozo, de la alegría plena. Demostrar a los demás ese amor misericordioso de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es saber que debemos amar al hermano con un amor efectivo y afectivo. Efectivo porque debemos acercarnos, debemos acompañarle, pero también efectivo porque debemos tenderle esa mano y cargar con él, ser como ese buen samaritano. La Pascua pues es el tiempo que nos invita a vivir el gozo y la alegría de sabernos hombres y personas libres. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre. Que el Señor te bendiga y te guarde siempre.